Música Hola amigos de Ultra Televisión Mi nombre es Samantha y formo parte del escuadrón Ultra Hoy venimos aquí al andador de la feria A hacerles una pregunta capciosa A ver que tal andan, a ver si andan muy despiertos O con las resacas, no se Y pues vamos a ver que tal, a ver como reaccionaron Y desde el cerro de la silla ¿Dónde te llamas? Fernanda Fernanda, ¿y usted señora? Marisela Marisela, les voy a hacer una pregunta así súper rápida ¿Pueden meterte en una botella? No No Daisy Daisy, ¿qué tal? Les voy a hacer una pregunta así súper rápida ¿Pueden meterte en una botella? No Daniel Ana ¿Qué tal? Les voy a hacer una pregunta así súper rápida ¿Pueden meterte en una botella? Sí Sí Ana Ana Y te voy a hacer una pregunta así súper rápida ¿Pueden meterte en una botella? ¿Puedo qué? ¿Pueden meterte en una botella? ¿Meterme en una botella? No ¿Meterte en una botella? No No Sí Ve, tu mamá ya le captó Así es tu mamá, ¿no? Sí Ya le captó ¿Qué dije, señora? Pues si me puedo meter en una botella y yo diré que sí No, señora, no, anda muy dormida ¿Meterte en una botella? No ¿No? ¿No? ¿No puedo meterme en una botella? No, andas dormida Sigues con la resaca, ¿verdad? No, te caché No, ¿puedes meterte en una botella? Es que no te entiendo, güey ¿Meter té en una botella? No, güey La pregunta es ¿Pueden meterte en una botella? Ah, sí Sí, claro que sí No, amiga, andas muy dormida, en serio ¿Meter té en una botella? Ah, sí ¿Sí entendieron? ¿Pueden meterte en una botella? ¿Pueden meterte en una botella? Mira, andas despierto, sí la captaste, muy bien, muy bien ¿Meter té en una botella? ¿Meter té en una botella? Ah, sí Ah, verdad ¿Qué tal la feria? Pues sí Muy chida Un día familiar Ah, muy bien ¿Algún saludo que quieran mandar? A la familia Varela ¿Varela? Claro ¿Mi esposo, señora? A mi esposo que está en los toros Ah, miren, muy bien Bueno, ¿y qué tal? ¿Veniste con tu familia a la feria? ¿Qué onda? Claro que sí, con mi hija y con mi mamá ¿Y qué tal? ¿Son de aquí? Sí ¿Y cómo se les hace la feria? ¿Está a gusto, tranquila? Ahorita tranquila, ya en la noche ya hay más movimiento Ah, sí Muy bien Bueno, ¿algún saludo que quieran mandar? A mi mamá que está en mi casa Un saludo a la mamá A la mía igual Claro que sí, a toda mi familia en Zacatecas Un besote Un saludo ¿Algún saludo que quieras mandar? Este, no, pues para mis amigas de La Madero No, pues muy bien, eh Gracias Bueno, chavos, ya vieron Unos andan muy dormidos Otros muy despiertos Pero bueno, espero y se hayan divertido Y pues esto es todo por hoy Y recuerden vivir la vida ultra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.